En tus ojos eres el hielo del amor, el fuego eterno de la vida, corazón Sabía que no hubo usted la ilusión Hayo en tu boca el vino que me haga mi ser, sabor de rosas que maduran en tu querer Y tu nombre es el sol de amor Fluye en ti el aroma del jazmín, un flor de oriente que vuelve bien sin ti Eres la luz de los astros nocturnos, rayos de luna libre del sentir Y eres el sol que ilumina el destino, de quien lleva el ser Fuegos del corazón La luna brilla en tus cabellos y en el mar, las olas pierdan caracoles de cristal A las playas novedades de tu mirada Los brillos cantan en el tibio atardecer, danzan clave en ese capriz al florecer Como luceros en tu piel Fluye en ti el aroma del jazmín, un flor de oriente que vuelve bien sin ti Eres la luz de los astros nocturnos, rayos de luna que viven en el sentir Y eres el sol que ilumina el destino, de quien lleva en el ser Fuegos del corazón Impresionante Óurchos del corazón A las playas novedades de tu mar stampa A las playas novedades de tu удивita Impresionante Adiós de tu perderte A las playas novedades de tu mi vida A las playas novedades de tuñones A las playas novedades de tu líder A las playas novedades de tu santuv